Llegó el momento para contar a otros del amor de Jesús, mostrarles las maravillas del amor divino, y cumplir con el mandato que el Señor nos encargó. Este 3 de junio, en tu iglesia y distrito misionero, ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Es tiempo de cumplir la misión! Por la mañana participa del Sábado Misionero de la Mujer Adventista, y por la tarde asiste al lanzamiento del proyecto Más Miel. ¡Levántate! ¡Es tiempo de cumplir la misión! Porque todos deben conocer esta dulce verdad.